Compañeros, no hay que abrocar, lo mejor es tomar la fábrica y hacer la huelga desde adentro. Llega el año 59, Frondizi estaba gestando una ley que ellos le llamaban la ley de carne. Que entre todas las cosas que estaban y que decían, estaba incluida la entrega del frigorífico nacional. Vale decir, que si eso se producía, había cinco mil y pico de personas que la íbamos a pasar mal, muy mal. Cuando se votó la ley del Congreso, estábamos todos. Yo había llevado un pernerito guacho, lo cargamos en un camión, le pongo un cartel, que diga no me vendan, quiero ser argentino. Lo saco a pasear por la calle Poli Tirigoy, en Solís, Avenida de Mayo, hasta que el pobre bicho y yo fuimos a parar a la séptima. Se aprobó la ley de carne. El frigorífico estaba siendo ocupado por nosotros. Cuando todos sabíamos que esa noche venían, se organizó algo como de defensa, sin armas, nada de eso. Y se le pidió a la gente que se agruparan en el cuarto piso, en el tercero, cosa que entraran liberadas, pero en los últimos dos pisos no llegaran. Porque tampoco le podíamos hacer frente a la entrada. Y ese 16, se escucharon unos estruendazos y un par de tanquetas, que disparando, volaron el portón, entraron por la fuerza, corrían. Unos trataron de correr, otros trataron de reunirse un poco más atrás, de cantar el himno, pero que himno ni vale nada. Cargaron contra ellos también. Entonces la gente atemorizada empezó a disparar. Acá no se trataba de defender el edificio. Estaba defendiendo la principal economía del barrio. Hay que ver que ahí, en ese frigorífico, trabajaban 5.500, 6.000 personas. Era la vida del barrio. Por eso es que lo sentíamos y por eso es que lo queríamos.